La lluvia no fue impedimento para que miles de griegos protestaran contra los despidos y recortes sociales del gobierno presidido por el conservador Andonis Samaraz. Esta es la quinta huelga general del año, con más seguimiento en el sector público que en el privado. Según la policía, unas 11.500 personas, algunos miles más de acuerdo a los medios griegos, se manifestaron por el centro de Atenas al grito de ningún funcionario sobra. El que sobra es Samaraz y basta de sacrificios humanos. Yorgos, profesor. No creo que haya demasiados funcionarios en Grecia, eso es un mito. Somos mucho menos numerosos que en otros países de la Unión Europea. Cuentan esa mentira para imponer en Grecia el fascismo con otro rostro. La participación en la manifestación principal de Atenas podría haber sido mayor, pero la dirección de las dos principales centrales sindicales decidió suspender sus marchas debido a la lluvia. Durante toda la jornada, los hospitales solo ofrecieron servicios mínimos, mientras que permanecieron cerrados colegios y universidades, juzgados y la mayoría de oficinas municipales y de la administración. El transporte público, empleados del aeropuerto de Atenas o el sector naval también se sumaron a la huelga. No así los comerciantes. La huelga general se produce mientras los representantes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que integran la Troika, se encuentran en Atenas, donde ayer retomaron sus negociaciones con el gobierno de Samarás.